Vale, vamos a empezar. Buenas tardes, yo sigo publicando. Hoy la presentación la haré yo. Y en la presentación de hoy vamos a hablar de cómo construir el marco teórico. Me va a presentar Willey de Artigas, de la Universidad de Azulia, y también editora de la revista Telos, la revista científica de ciencias sociales, y vamos a explicar esto. Bueno, el marco teórico servirá sobre todo a los que estáis en los primeros estadios del doctorado para poder empezar a construir un poco la revisión, ¿no, Willey de Artigas? Sí, sí. Perfecto, pues te dejo. Ok, gracias Juan José. Bueno, buenas tardes para ustedes. Muy agradecida por la invitación de Juan José y de Daniel Torres Salinas para este espacio que yo sigo publicando. para mí es un honor pues estar aquí para ayudarlos a ustedes en estos procesos de investigación que muchas veces parecen procesos simples, pero que poco a poco se van complicando en función de la profundidad que le vamos dando en el proceso del doctorado, ¿no? Básicamente, bueno, yo en la presentación les dejo, esta presentación luego yo se la voy a enviar a Daniel y la van a tener disponible también en el video, les dejo todas mis redes sociales para que de cualquier forma puedan contactarme. Bueno, básicamente lo que vamos a compartir hoy es ese proceso de obtener información para desarrollar el marco teórico de la investigación, que muchas veces creemos que es un proceso simple o que estamos acostumbrados a una simple búsqueda de internet, pero definitivamente necesita una sistematización para poder desarrollarlo del modo, digamos, más efectivo para que nos pueda funcionar y dar resultados o buenos resultados para la tesis doctoral, ¿no? En principio, yo les quiero hacer algunos comentarios sobre la importancia de entender cómo cada uno de nosotros aprendemos de forma distinta y cómo esto afecta de una u otra forma nuestras búsquedas en internet. Es decir, cada uno somos, sabemos, un ente individual y aunque trabajemos en equipo, aunque trabajemos en grupo y aunque hagamos algunas cosas en conjunto, pues, de alguna u otra manera somos distintos y nuestra forma de pensar y de aprender, pues, tendrá un impacto en la forma en que ubicamos información, ¿no? Entonces, obviamente, la forma en la cual aprendemos, pues, determinará la forma en que llevamos a cabo unos procesos, sobre todo los procesos de desarrollo de conocimiento, ¿no? Muchas veces de forma inconsciente nuestras creencias determinan de qué forma es la que nosotros aprendemos o obtenemos cierta información, ¿no? Estos autores, Martínez Vidal, Montero Mauro y Pedro Saborrini, hablan de cinco dimensiones de la forma de aprender del individuo y se las comento, digamos, rápidamente, ¿no? Muchos de nosotros aprendemos de forma más estructurada o más compleja, es decir, muchos de nosotros logramos aprender más obteniendo estructuras, obteniendo esquemas, otros aprendemos de forma más compleja a través de textos, a través de conceptualizaciones más profundas, y no tiene que ver con que entendamos un concepto, sino más bien con la forma en que nuestro cerebro procesa esa información, también tenemos el caso o la dimensión de que si aprendemos de forma más estable o menos estable en cuanto al conocimiento, es decir, cuando aprendemos necesitamos más certezas absolutas o necesitamos más bien una evolución o explicación de ese conocimiento, también de dónde viene ese conocimiento, si nos sentimos a gusto con un conocimiento que viene de los especialistas o nos sentimos más a gusto con aquel conocimiento que analizamos y construimos nosotros mismos desde nuestro análisis de esos conceptos, ¿no? También si somos más rápidos o más lentos para obtener ese conocimiento, nuestro proceso es gradual, vamos poco a poco o lo obtenemos de forma más rápida, ¿no? Y si esa habilidad para aprender, pues, estuvo en nosotros desde el principio, desde que nacimos, o si la fuimos desarrollando a través del tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo soy consciente de cuál es mi forma de aprender, pues, tengo que empezar a ser consciente de ese proceso de obtención de conocimiento y para eso yo tengo que tomar una serie de decisiones que me van a ayudar a obtener de mejor forma ese conocimiento. Entre ellos, pues, tenemos tres pasos básicos que tienen que ver con planificación, supervisión y valoración. Cuando yo planifico, pues, me pregunto cuál es el propósito de mi búsqueda, para qué necesito esta información, de cuánto tiempo en realidad dispongo para buscar. Sabemos que la información es muy amplia, que hay muchas cosas que leer, pero a veces tenemos que poner un límite para el desarrollo de ese tema, ¿no? ¿Qué extensión debe tener? ¿Qué profundidad? ¿Qué tipo de presentación? ¿Qué necesito saber para iniciar? ¿A qué fuentes de información tengo acceso? ¿Es que acaso mi universidad me da acceso a fuentes pagas o solo tengo acceso a las fuentes de acceso abierto? ¿Cómo debo actuar para obtener la información? ¿Qué contenido debe tener esa información? ¿Hay algún requisito relevante de la universidad en la cual estoy haciendo el doctorado para esa información? ¿Cuáles son los instrumentos de búsqueda? Además, luego que yo hago esa planificación de qué es lo que quiero encontrar o cómo lo quiero encontrar, cuáles son esos requisitos, yo debo luego hacer una supervisión y decir, bueno, estoy buscando en la dirección adecuada, ¿qué indicadores me darán cuenta de que la búsqueda será fructífera? Es decir, tengo algunas medidas sobre las cuales ver. Y finalmente, valorar cómo sé que he encontrado lo que buscaba, ¿acaso mi tutor me va a dar un visto bueno? ¿Acaso tengo una forma de verificar que esa información corresponde a esa teoría a la que yo estoy apuntando? Y igual, en este mismo proceso, yo tengo que ver que el contenido que yo estoy tomando sea de calidad, es decir, sea información objetiva, haya relación entre el contenido real y el complementario, que el vocabulario sea el adecuado, que tenga una ortografía gramática y sintaxis adecuada, que la información esté bien estructurada, que para mí sea fácil de leer, que sea creativo, que tenga enlaces operativos, etcétera, ¿no? Además, tengo que saber el rigor o credibilidad de aquello de lo que estoy obteniendo, ese autor o productor, la URL es confiable, tengo acceso a ese autor, ese contenido es contrastable, esa información es duradera. Incluso hemos avanzado tanto en el tema tecnológico que contamos incluso con base de datos que nos dicen si ese contenido fue citado de forma positiva o fue citado de forma negativa, es decir, que fue negado el contenido que estamos contrastando, ¿no? Además, que se ajuste al tópico de la búsqueda, cómo son presentados los documentos, la importancia de ese buscador, el resumen o comentarios que hayan al respecto de ese contenido, el idioma en el cual se presenta el contenido, que yo lo pueda manejar, si hay algún costo que sea accesible para mí o si no lo hay, bueno, aprovechar el costo, cuáles son los términos resaltados en la búsqueda, verificar los primeros párrafos e integrar la información, ver si es tan profunda como yo la necesito, entre otras cosas, ¿no? Y para eso les hago este comentario que hemos hecho en un capítulo de libro que he desarrollado con mi colega, Ilia Casanoven, donde decimos que, bueno, actualmente, pues, se habla mucho de esa necesidad de realizar revisiones sistemáticas, más allá de las revisiones clásicas, pues, además, y de eso les voy a hablar un poquito adelante, involucra en la revisión, no solo del contenido, sino del procedimiento que se usó para desarrollar ese contenido, ¿no? Entonces, el investigador debe ser capaz de reconocer cuando una fuente es primaria, secundaria o terciaria, y de eso vamos a comentar más adelante con respecto al tema de investigación. Entonces, inevitablemente, hay muchas cosas que podemos hablar en teoría, pero que se van obteniendo solo con la experiencia, con la experiencia, ¿no? Y que, obviamente, aparte de eso, debemos tener en cuenta una gran cantidad de sesgos, como el sesgo de publicación, el sesgo del idioma, el sesgo de la selección, el sesgo confirmatorio, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda de información, obviamente, se convierte en un elemento de relevancia, sobre todo en los últimos años en los que se exige trabajar con información recientemente publicada, es decir, y lo sabemos, estamos en una carrera por obtener información actual, información, digamos, análisis más adaptado al periodo actual, a la época actual, a menos que estemos haciendo un estudio histórico, ¿no? De revisar información histórica, ¿no? Entonces, ello, obviamente, nos va a llevar a trascender las fronteras del idioma, ya que, conociendo el tema, podremos indagar acerca de autores específicos que trabajen en ese tema, aun cuando los trabajos sean desarrollados en otros idiomas. Las herramientas de traducción, obviamente, se vuelven indispensables si no manejamos el otro idioma. Y los artículos de revisión, como les dije, han venido tomando gran importancia, puesto que no solamente me dan una perspectiva del tema, sino que me ubican en cuanto a cuáles son los autores y cuáles son las investigaciones que se han desarrollado en ese tema específico, ¿no? Entonces, entrando al tema concreto, pues, obviamente, la gran pregunta es, entonces, ¿qué es el marco teórico? O sea, ¿qué es eso a lo que nosotros denominamos marco teórico, ¿no? Obviamente que se han desarrollado una serie de conceptos dentro de los elementos metodológicos, pero básicamente se refiere al cuerpo de teorías que con diferente grado de abstracción y articulación orientan las nuevas formas interpretativas en la construcción del conocimiento. Es decir, ya lo sabemos que los temas que nosotros desarrollamos posiblemente o mayormente no sean temas nuevos, es decir, que ya han sido tratados, discutidos, a lo mejor a través de distintos enfoques, pero ya fueron tratados y que necesitamos ese cuerpo anterior que existía sobre ese tema o sobre esa área de conocimiento para poder actualizarlo y construir nuevos elementos en función de lo que queremos, ¿no? tenemos otro concepto en lo que dice en otros autores que nos hablan que aunque tengamos un concepto de lo que es el marco teórico, aunque sabemos a lo que nos estamos enfrentando cuando desarrollamos una investigación, hay una sola cosa que hay que hacer repetidamente para construir el marco teórico o para desarrollar esa investigación y tiene que ver con leer mucho acerca de lo que se desea investigar, es decir, nunca vamos a avanzar en el desarrollo si no nos enfrentamos a esa lectura diaria, lectura semanal que necesitamos para avanzar en ese tema específico, ¿no? Entonces, bueno, ¿desde dónde podemos obtener información? Obviamente que existe una gran cantidad de autores que han hablado de eso, pero básicamente se obtienen de tres fuentes principales, ¿no? La primera que son aquellos documentos que ya existen que pueden ser textos, libros, documentos, investigaciones, artículos, ponencias, es decir, aquí hay una gran cantidad de información, blogs, todos aquellos videos a los que tenemos acceso y que ya han sido escritos acerca de ese tema al que nosotros queremos tratar, ¿no? Luego tenemos como segunda fuente pues los resultados que otras personas hayan obtenido en investigaciones experimentales, pues que también ya los habremos tenido en algún documento, en alguna descripción, es decir, hablamos de documentos principales cuando hablamos pues de un texto o de un libro acerca de un tema específico, luego tenemos también los resultados que no son solamente de revisión teórica, sino aquellas que vienen de investigaciones y por último pues las referencias de otros autores porque dentro de todos estos documentos vamos a encontrar otros autores que ya fueron citados y que podemos retomarlos o buscar esa fuente de la cual ese artículo o ese libro hizo referencia para educarnos más con respecto a lo que ese autor trató, ¿no? Ahí yo les coloco algo muy importante que tiene que ver con que su asesor de tesis pues obviamente podrá ayudar en este aspecto a, digamos, a definir quiénes son los autores estos secundarios que encontramos dentro de estos textos o de estos resultados que puedan ayudarnos a complementar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cuando tenemos esa información pues tendremos que hacer varios tipos de lectura que quizás en la práctica la hacemos pero no sabemos cómo conceptualizarlas y tiene que ver, bueno, con una primera lectura de tipo exploratorio en donde veo pues cuál es el título del artículo o del libro, en qué fecha fue publicado, si tiene varias ediciones, quién hizo el prólogo, qué tiene en su contenido, cuál es el índice, porque muchas veces tenemos un libro que tiene el título del tema al que hacemos referencia pero en el contenido pues es otra cosa, entonces en el índice podemos revisarlo, ¿no? Esto te ayuda a determinar la utilidad de ese material. Luego tendremos pues una lectura selectiva en donde elegiremos párrafos que nos parecen que van acorde al contenido que nosotros estamos desarrollando o aquellas secciones, capítulos que me parece que son útiles luego de la lectura que yo veo pues que son, tienen que ver con el trabajo que estoy desarrollando. Luego que selecciono esos párrafos, bueno, viene la parte analítica en donde comparo lo que ya he obtenido o extraído en esa lectura selectiva entre párrafos que dice uno u otro, puedo hacer el análisis, el contraste y a través de una secuencia lógica pues hago ese cruce de información y por último, bueno, nunca dejaremos de leer y analizar el material pero seguramente leeremos muchas veces de forma crítica ese material en donde hacemos una interpretación mayor, a lo mejor ya hemos leído más, tenemos, digamos, un paso más adelante en cuanto a la comprensión del tema y podemos seguir interpretando y mejorando la información, ¿no? Obviamente, pues, cuando buscamos en internet, a lo mejor ya, ya esto es un tema trillado pero no está de más repetirlo, cuando buscamos en internet, bueno, debemos tener algunas, algunas estrategias para desarrollar esa búsqueda de internet de la mejor manera posible y yo les coloco aquí algo muy cierto que tiene que ver con que requiere mucho tiempo y además práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo busco? Lo coloco en lenguaje natural, escribo directamente lo que requiero sin reparo, coloco la frase literal en comilla para que me ubique solo los documentos que tengan esa frase literal, asocio palabras sin sentido, es decir, ¿cómo me ha ido mejor? si voy a buscar sobre gerencia estratégica, coloco gerencia estratégica y no le coloco ningún enlace, coloco términos requeridos o términos excluidos, por ejemplo, con el signo negativo para excluir términos, o coloco comodines para reemplazar adjetivos, por ejemplo, necesito filósofos más, y ahí viene un conjunto de adjetivos destacados, importantes, renombrados, entonces yo coloco en internet filósofos más asterisco de la historia y me va a colocar todos los filósofos que tienen algún adjetivo estos específicos, o hago una búsqueda más avanzada con respecto a la fecha, mi tutor acaso me pide que los documentos sean de los últimos cinco años, por lo menos para hacer un paneo de lo que se ha hecho en los últimos cinco años, me pide que sea en un idioma específico, que busque documentos en inglés, en portugués, me pide que esté en PDF o que pueda estar en HTML, etc., además del uso de tilde, que aunque algunos no lo usan y muchos de los buscadores no lo requieren, pues pudiera colocarse, ¿no? Entonces, bueno, luego que yo obtengo esa información, que yo tengo mi clave de búsqueda, que ya sé la forma de obtener esa información, yo les coloco aquí tres, digamos, recomendaciones para almacenar lo encontrado, ¿no? Yo, particularmente, o es el proceso que yo sigo o que he seguido a través de todos estos años de investigación y es, bueno, yo particularmente abro una carpeta, sé que existen sistemas y marcadores bibliográficos que hacen esa organización, que ustedes le pueden determinar esa organización, yo abro una carpeta y voy almacenando por orden de aparición con números, es decir, le voy colocando números y le voy colocando los autores a los que hace referencia o el título, depende del sistema de organización que haga, y voy abriendo en un archivo en Word paralelo en donde voy colocando, bueno, la página web de la que extraje cada uno de esos documentos porque muchas veces no está en el PDF, ¿no? Entonces, voy colocando, por ejemplo, en un recuadro el documento 1, lo extraje de esta página web y así voy ubicando, ¿no? Entonces, voy almacenando, además, particularmente que no me he adaptado al tema de los marcadores bibliográficos, yo voy almacenando en un archivo Word la forma de referenciar cada documento de manera que cuando me toque pues ya tengo la data, pero sé que a través de los marcadores bibliográficos pues tenemos este paso más avanzado y luego de culminar ir fichando cada uno de los documentos que esta ya es la lectura selectiva, es decir, voy tomando de cada documento cada elemento que me parece que pega o que tiene que ver con el tema que estoy desarrollando para irlo separado, ¿no? antes de hacer digamos la conjunción o el contraste. Entonces, bueno, bases de datos y repositorios institucionales pues existen muchísimos, su universidad también tiene uno de ellos en donde pueden revisar tesis, documentos, artículos que justamente esta semana los revisé para hablarles del ejemplo más adelante, pero bueno, actualmente pues existe una gran cantidad de bases de datos de acceso abierto y les hablo de las bases de acceso abierto porque es a las que tengo acceso y bueno, tienen pues, no es como hace unos 10 años que no teníamos mucho donde buscar. Ahora, bueno, contamos con Dialnet, contamos con Google Scholar, contamos con Redip, como una red bibliotecaria, contamos con ese cielo, contamos con el DOAC para revisar cuáles son aquellas revistas que se encuentran en acceso abierto, contamos en Latinoamérica con Redalip, es decir, muchas bases de datos que me pueden dar información y que tienen esas búsquedas avanzadas que nos puedan ayudar también. Luego, les hablo o les traigo aquí esta infografía de la red de bibliotecas Review en donde habla, bueno, de la importancia de citar los datos de investigación, por qué es importante, cuáles son las buenas prácticas de citar, cuáles son los elementos que son obligatorios o los que no para guardar como datos para tener para las referencias, sin embargo, como les señalo aquí también, pues el gestor bibliográfico hará ese trabajo también si es lo que desarrollan y así pueden tener alguna idea de cuáles son los elementos pues más importantes. Entonces, ¿cuáles son los errores comunes que yo he visto en mi experiencia en la tutoría de tesis y en el desarrollo de este proceso de búsqueda de información? Bueno, el número uno y central que he visto pues en repetidas ocasiones es decidir el título digamos por una intuición y no conocer el tema. Es decir, yo digo, bueno, yo quiero trabajar este tema porque me parece bonito, porque creo que el nombre digamos es importante o porque creo que es un nombre actual o que es un tema actual, pero si no conozco el tema obviamente voy a tener una gran cantidad de problemas porque a lo mejor incluso es algo que creo pero no es lo que realmente es porque no conozco de qué trata, ¿no? Y de eso viene el segundo error que tiene que ver con revisar rápidamente documentos y no conocer a profundidad el concepto, es decir, solo elegir ese concepto, ese título por lo que creo que es y ahí, bueno, he tenido muchos tesistas que lo que creen que es realmente no es lo que quieren investigar. Entonces, se topan con esa pared luego que ya seleccionan el tema y dicen, bueno, pero es que yo pensé que este tema iba por este camino y resulta que no, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que conocer previamente el tema antes de investigarlo y tengo que saber de qué trata, ¿no? Además, el tercer error tiene que ver con no consultar fuentes originales, es decir, basarme solo en fuentes secundarias de información, no tener como que aquel concepto general del cual partió ese término, concentrarme en los contenidos sin revisar los métodos usados, es decir, que solamente veo el concepto pero no veo cuál fue el procedimiento de investigación que se usó, lo cual me puede ayudar también para mejorar mi procedimiento y por último, bueno, copiar de forma incorrecta las referencias bibliográficas que posteriormente será un gran problema en el momento de las correcciones y les coloco aquí en rojo pues que de esto tampoco escapan los gestores, algunos gestores que lo hacen de forma automática, sin embargo, no todos los artículos que traemos tienen toda la información correcta, es decir, muchas veces tenemos que revisar atentamente esa información que se descargó, que de verdad tenga todos los datos que se requieren porque muchas veces pues nos confiamos de forma ciega de los gestores y no tenemos pues la información completa, entonces de cualquier forma, de una forma u otra tenemos que revisar esa información, ¿no? Digamos, la parte, la otra parte de la que le quería comentar pues obviamente es hablar del tema de uso de autores de corriente principal versus los autores de corriente secundaria, ¿no? Y en este tema pues en este punto hablamos mucho tal vez de ciertos mitos, ¿no? Porque muchas veces o por lo menos en los países latinoamericanos tenemos el problema de que muchas veces tenemos unas creencias o algunos tutores o profesores manejan unas creencias por ejemplo de que no. Las citas que tienen más de 10 años o los documentos que tienen más de 10 años no sirven para las tesis por ejemplo. Me ha pasado y lo he visto en el tema de revistas científicas incluso cuando por ejemplo yo siempre que hablo o que les hago asesorías a revistas científicas les digo bueno eso no puede ser digamos firmado o tallado en piedra ¿por qué? Porque muchas veces la información que requerimos se encuentra citada en un documento que es de mucha antigüedad pero que todavía está vigente que son autores principales que no los podemos omitir por ejemplo y siempre doy el ejemplo de las teorías laborales de Marx por ejemplo no que no puede citar de más de 10 años bueno ¿cómo cito al autor principal que fue Marx si él tiene muchísimos más de 10 años que realizó los documentos pues esos documentos no han sido actualizados ¿qué voy a hacer? citar cita de cita cuando puedo ir a la teoría de corriente principal y obtener la información ¿no? entonces bueno desde mayor a menor yo les coloco aquí bueno primero yo debo identificar las teorías científicas principales así esas teorías sean digamos del año 1700 debo saber de dónde viene ese concepto a qué paradigma responde esa postura en la que yo estoy desarrollando luego tengo que ver cuáles son los antecedentes históricos de discusión es decir por qué etapas ha pasado de qué se ha discutido sobre ese tema luego yo tengo que ver qué investigaciones previas digamos a lo mejor más recientes tengo al respecto sobre lo que yo quiero tratar o algún enfoque de lo que yo quiero tratar y el marco legal existente si es que aplica porque podemos tener teoría pero también el país en donde nos encontremos pues tendrá algunos elementos legales que dan algún basamento ¿no? entonces por ejemplo yo les traigo aquí este tema ¿no? cuando yo hice mi tesis doctoral que hablé sobre radios comunitarias pues yo la basé en teoría de sistemas y yo obviamente me tenía que ir muy atrás a verificar la teoría de sistemas de Ludin-Bombert-Alanf y aunque esa teoría de sistemas era para las ciencias exactas o para las ciencias puras pues yo tenía que saber de dónde provenía esa teoría de sistemas porque cuando yo revisaba los sistemas aplicados en la administración de empresas pues siempre me hacía referencia a esta teoría de Bertalanf entonces yo tenía que tuve que irme atrás y revisar qué eran los sistemas para Ludin-Bombert-Alanf y cómo era que lo aplicaba cuáles son los elementos que él establecía dentro de la teoría de sistemas para luego entonces concretamente revisar esos sistemas cómo fueron transpolados al área de ciencias sociales a las áreas administrativas a la área de administración luego irme digamos a teorías de sistemas más específicos para las organizaciones en un periodo específico y por último bueno yo les coloco aquí en el caso de España pero en el caso mío pues yo tuve que ver pues cuál era la ley sobre ese tipo de empresas en Venezuela o sea cómo se manejaban ese tipo de empresas acaso dentro de esa ley se observaban esas empresas como sistemas empresariales o se observaban como empresas aisladas o independientes entonces así yo voy desde lo mayor hasta lo menor digamos hasta lo más específico desde lo más general hasta lo más específico que el orden no tiene nada que ver puedo ir al revés desde lo específico hasta lo general pero lo cierto es que tengo que hacer todo ese recorrido para poder conocer la temática que estoy que estoy desarrollando ¿no? entonces yo les traigo aquí el ejemplo concreto bueno que yo de cómo desarrollé esto es un mapa conceptual digamos sobre cómo desarrollé yo el tema de los subsistemas organizacionales en esas radios populares alternativas y comunitarias pues yo hice una gran revisión de cómo se manejaban los sistemas caí en la teoría de sistemas en administración observé que dentro de los sistemas en administración había unos autores que coincidían en que esas organizaciones se deberían dividir en cinco subsistemas estos subsistemas eran el subsistema de objetivos y valores el subsistema estructural el subsistema psicosocial el subsistema técnico y el subsistema administrativo entonces dentro de cada uno de esos subsistemas yo debía buscar información que me hiciera referencia a cómo pudiese aplicarse ese subsistema dentro de mi sector específico que yo estaba manejando y así fui desarrollando como pueden observar en la lámina tienen por ejemplo que dentro del subsistema de objetivos y valores yo pude obtener como dentro de ese subsistema yo podía hablar de enlace con la comunidad porque eran radios comunitarias digamos qué fallas había en los objetivos y valores por el tema de diferencias políticas la necesidad de refuerzo de valores como parte fundamental digamos revisando incluso la ley ¿no? luego en lo estructural bueno revisar el reglamento que existía no había distinción de cargos o sea no había una estructura establecida dentro del reglamento por lo tanto prevalecía una estructura informal luego cuando vi el subsistema psicosocial bueno cuál es el interés de la comunidad los intentos de conformación de redes cómo se llevaba el trabajo voluntario cuáles organizaciones se vinculaban o se desvinculaban en el sistema técnico bueno cómo era la tecnología cómo se llevaban las adecuaciones qué equipos utilizaban cómo aprendían a través de la experiencia el mantenimiento de esa tecnología y en la parte administrativa bueno qué funciones tenían esa gente si habían algunas normas cuáles eran los procesos relacionados con obtención de recursos porque podemos hablar de organizaciones todas las organizaciones son distintas tienen procesos distintos entonces esta teoría que existía ya estaba establecida por diversos autores pues yo la podía ir relacionando con cada uno de los elementos a los que tenía digamos acceso con respecto a las radios comunitarias y en base a eso pues yo hice una propuesta de adicionar un subsistema adicional que no se encontraba en las teorías de administración pero que era necesario para aquellas organizaciones que son más de participación social recordemos que la teoría administrativa ahora pues hay muchos más elementos pero la teoría administrativa hace algunos años solamente se enfocaba hacia empresas privadas no hablaba mucho del tercer sector ni de la participación social entonces mi propuesta fue que había la necesidad de un subsistema que enlazara con organizaciones sociales en este caso de interacción y participación social para avanzar en la integración de las comunidades después dentro de lo que se ha desarrollado entonces de esta manera yo les quise hablar un poquito cómo yo fui enlazando engranando cada uno de estos elementos y cómo este mapa conceptual además me ayuda a ubicarme en muchas partes de mi tesis para yo poder decir bueno estoy aquí o estoy en este segundo subsistema que es lo que estoy viendo y hacer un mejor análisis ¿no? por eso yo les recomiendo construir ese esquema guía que a lo mejor de principio decimos no pero que tanto trabajo otra cosa que hacer pero que de verdad les va a servir en todo el proceso para avanzar ¿no? y el mapa conceptual como herramienta se encuentra completamente detallado en el material de Torres y Pereira que también van a tener la bibliografía al final ¿no? entonces bueno esto en el caso bueno para hablarles de mi tema específico pero también nos enfrentamos muchas veces a desarrollar una tesis en cuanto a temas poco tratados es decir que no encontramos información y si hemos visto hemos visto incontables oportunidades pues que tenemos interés de desarrollar una investigación pero que como nosotros la percibimos pues no lo encontramos o no encontramos el concepto que enlace y por tanto nos vemos pues en esa en esa diatriba de ver qué es lo que tengo que hacer ¿no? entonces bueno cuando se selecciona un tema debe revisarse no solo en el idioma propio que ya hablamos de eso sino en todos aquellos en los que podamos revisar ¿no? tomando en cuenta que luego de la revisión no se encuentran elementos teóricos toca una tarea mucho más ardua que es construir los elementos a partir de lo existente y ahí es cuando comenzamos a buscar términos relacionados a algo que se parezca para poder enlazar de una u otra manera el concepto ¿no? y en esta fase obviamente el apoyo del tutor es fundamental pues es quien tiene la experiencia en el tema en el que estoy tratando e influirá mucho obviamente en el éxito del proceso ¿no? les pongo otro ejemplo de mi tesis ¿no? igual aquí para que vean cómo se adapta a cada sector este es otro mapa conceptual donde bueno yo hablo del entorno de esas radios a las que yo hice referencia y por ejemplo como entorno general pues tenemos las variables de demografía sociocultural y político legal pero en el entorno del sector en donde yo usé las fuerzas de Porter fíjense que hay una adaptación porque por ejemplo la restricción de nuevos entrantes pues es una que ya conocemos pero en el caso de la competencia yo tuve que hacer una adaptación porque estas radios comunitarias no se no se encuentran es decir no tienen la competencia como un elemento fundamental ¿por qué? porque ellas no compiten entre sí es decir la propia naturaleza de las radios populares alternativas y comunitarias es cooperar entonces yo tuve que adaptar ese concepto también en donde no hablé de competencia sino de coopetencia y así pude desarrollar digamos una teoría mucho más cercana al sector donde yo estaba desarrollando que es lo que yo leo muchas veces creemos que la teoría aplica pero revisando los conceptos nos damos cuenta de que bueno a lo mejor tenemos que hacer algunas adaptaciones y eso también es un aporte de la tesis doctoral bueno yo les traigo aquí un conjunto de formatos que yo recomiendo o que les entrego a mis estudiantes porque aunque parezcan muy tediosos y aunque muchas veces me digan bueno es que otra vez hacer otra cosa bueno para mí han resultado y son fundamentales y tienen que ver con hacer una organización del tema que yo estoy desarrollando y para eso ayuda pues el cuadro operacionalización o categorización de la variable en donde bueno yo voy ordenando pues mi objetivo mi variable o categoría central cómo es que yo conceptualizo eso y a través de qué autor principal si eso tiene una dimensión una división luego si tiene una subdimensión cuáles son los indicadores y así voy llenando cada uno de los recuadros y eso me va a servir cuantas veces yo necesite volver y aclararme un concepto o cambiarlo o adaptarlo a aquello que yo voy encontrando en el camino pues me va a ubicar en el tema también yo les doy este recuadro de revisión de materiales que a lo mejor se ve muy simple pero que puede ayudar mucho en el que bueno les digo que ubiquen si ubican tesis similares en el tema que vayan llenando los recuadros pues de quién es esa tesis cómo fue qué tipo de documento es y cuál universidad cuál fue su título qué objetivos tenía cuáles fueron sus autores principales usados la parte metodológica es tan amarillo para también ubicar un poco cómo hicieron el procedimiento cuáles fueron sus conclusiones qué aportes ustedes creen que esa tesis luego de revisada les da a su documento y así yo puedo tener digamos la información correctamente ubicada y ir usándola cuando cuando la necesite ¿no? entonces bueno este como segundo como segundo formato y luego pues tengo otros formatos de revisión de materiales en donde lo puedo dividir pues por la variable por el concepto principal por las dimensiones y ir anotando qué autor me habla de esa variable por ejemplo y así tengo en un recuadro pues cuáles son los autores que usé y voy agregando aquellos que voy que voy adicionando ¿no? entonces esto digamos como soporte digamos más de procedimiento interno de cada uno de nosotros y que me pueda servir para ubicarme en cualquier momento de la investigación ¿no? ¿cuáles son los puntos claves del desarrollo de este marco teórico? bueno creo que los hemos visto en toda la presentación revisar teoría de corriente principal verificar el paradigma del que proviene para verificar pistas de otros autores como yo les decía cuando yo iba a hablar de sistemas en administración muchos me hablaban de Berta Lanfi y yo tuve que retroceder a la teoría de sistemas de Ludwig en Berta Lanfi aun cuando esta teoría era para las ciencias exactas pero eso me dio pistas de otros autores que iban por el camino de la administración y cómo se fue desarrollando esa teoría hasta adaptarla a las ciencias administrativas ¿no? verificar trabajos históricos al respecto y contrastar eso histórico con lo actual evolucionó el término se mejoró ese trabajo histórico dio algún aporte para el trabajo actual no olvidar revisar los procedimientos metodológicos a los cuales o los que fueron usados por esos autores para desarrollar ese trabajo esquematizar y registrar todo todo cuanto yo revise porque puede ser que hoy esté muy inspirado y encuentre algo bueno y resulta que no lo copié no lo guardé y estoy pues perdida perdí una información esencial ¿no? un cuadro o mapa mental o un mapa conceptual te ubicará en contexto cuando te sientas desorientado en el proceso no ignorar las referencias bibliográficas pues son un gran problema al final de la tesis sea de forma manual o con gestores pues deben ser revisadas y básicamente es lo que hemos venido digamos diciendo en toda la presentación algunos ejemplos de mapas conceptuales que encontré en internet y que ustedes pueden ver como relación por ejemplo este del servicio y del cliente luego al final de la presentación también van a tener todos los enlaces y todas las referencias por ejemplo alguien que está trabajando sobre el tema de servicio y del cliente pues puede conceptualizar qué es el servicio qué es el cliente cómo se relaciona eso en el tema de calidad del servicio entonces va relacionando cada uno de los conceptos los aspectos del servicio las características y así pues va ubicando la conceptualización según lo que va encontrando en el desarrollo ¿no? Igualmente les traigo este ejemplo pues que ya es muy grande casi no se ve pero les comento algo de esto por ejemplo esto tiene que ver con conocimiento investigación y ciencias en la que bueno ella clasificó las ciencias la evolución del conocimiento relación entre conocimiento investigación y ciencias y así pues todo esto que ustedes ven son hallazgos que se van encontrando en la teoría pues y que me van ubicando dentro del camino que yo debo recorrer en la teoría y que a lo mejor yo tengo este mapa conceptual súper grande pero yo decido irme por este camino tomar solo esta vía y obtener información dentro de un enfoque específico ¿no? Entonces bueno esto para que más o menos vieran cómo este mapa pues los ayudará obviamente a ubicarse y tomé además para cerrar digamos con un ejemplo concreto un ejemplo de una tesis de la Universidad de Granada en donde bueno traté de mostrarles aquí digamos gráficamente y a través de un cuadro cómo fue que este autor pues marcó el tema del recorrido teórico ¿no? Por ejemplo en este caso la tesis se llamaba la producción ejecutiva creativa de series de ficción televisiva contemporánea conceptualización responsabilidades y dinámicas de autoría vinculadas al perfil audiovisual del showrunner y yo les coloco aquí por ejemplo él utilizó como vertientes teóricas o como temas principales los estudios de producción de medios y la autoridad televisiva pero además aclara que él toma de esas dos corrientes principales la perspectiva cultural social y creativa pueden haber diez perspectivas al respecto pero él tomó solo la cultural social y creativa se fue por ese camino ¿cómo compuso el marco teórico? bueno tuvo un apartado de estudios de la producción de los medios de autoría tuvo otro apartado de la aproximación histórica de la ficción televisiva y tuvo un último apartado de aproximación conceptual del showrunner en la producción de la ficción televisiva ¿qué pasó? también miró unas visiones alternativas sobre la pertinencia de la consideración desde el enfoque de la ficción televisiva es decir que yo veo el estudio de producción de medios pero lo veo desde el enfoque de la producción de la ficción es decir sabemos que la producción de medios tiene diversos géneros entonces bueno yo solamente voy a verlo desde este enfoque porque es lo que me interesa además revisó las diferentes tradiciones en los estudios televisivos para ver si en esas tradiciones estaba por ejemplo el showrunner luego también incluyó la clasificación de la UNESCO desde el contexto académico y científico que le ayudó como que a ver una visión más amplia de lo que era eso de la producción de medios encontró dentro de la tesis una relación central en la que habló de la figura del showrunner específicamente de las prácticas y rituales durante el proceso de producción audiovisual conectado con la estética de la obra resultante y obtuvo como resultado un cuerpo teórico en el cual habló de la autoría audiovisual y valoración del showrunner como autor de las series de ficción y de las implicaciones creativas del uso del showrunner en la producción televisiva entonces aquí yo les coloco cómo él fue transitando por este tema pues él tomó un tema central un tema obviamente que era general luego lo concretó en temas concretos relacionados con ficción televisiva y con showrunner luego estos temas concretos los miró o los visualizó desde diferentes enfoques luego obtuvo un conjunto de relaciones de esos conceptos que revisó y por último cuando ves la tesis en un conjunto pues él desarrolló una teoría completa o sea generó un cuerpo concreto que era diferente pues y que será diferente en cada tesis que ustedes desarrollen aunque traten de temas similares fíjense que el enfoque y las visiones que le den a ese desarrollo teórico determinará pues que al final exista una teoría un cuerpo completo que sea específico al área que ustedes están desarrollando entonces bueno aquí yo les coloco gráficamente bueno esa producción de medios y autoría fue vista desde tres perspectivas específicas pero además dentro de un campo de ficción o un género dentro de esa de esos medios y dentro de eso se observó bueno la historia el showrunner dentro de esa ficción porque digamos a lo mejor el trabajo del showrunner es distinto en los diferentes géneros luego bueno vio otras visiones que ya las que nos las conectamos también y terminó hablando del showrunner como eje de esa relación y las implicaciones creativas que eso que eso llevaba ¿no? entonces de esta manera ustedes pueden ver cómo a lo mejor yo hoy comienzo mi tesis y digo bueno yo quiero hablar sobre conocimiento científico ay pero es que eso es tan amplio de que puedo hablar que no se haya hablado y verán como en el camino pues van surgiendo pues todo aquellos enfoques concretos a los que ustedes se quieren digamos o su lineamiento está hacia allá y pueden ir pues desarrollando elementos concretos obviamente que hay mucha teoría sobre todos los temas que estamos tratando si hay muchísimas que da miedo revisar internet y ver 60.000 documentos si hay 1.000 documentos si da miedo pero de eso se trata también la planificación de poner un límite de tener bien clara la visión y estar enlazado con el tutor para ver el camino que vamos a tomar siempre va a haber un sesgo digamos siempre van a quedar algunos documentos por fuera pero bueno trataremos que esos documentos que queden por fuera sean los menos los menos posibles o los menos importantes para tener pues el cuerpo que necesitamos para el desarrollo de la tesis no podemos pensar o creer que vamos a abarcar todo en el desarrollo cuando pase un año dos años de la presentación de la tesis vamos a decir si hubiese hecho esto si hubiese tomado esta teoría pero bueno me va a dar los recursos para seguir avanzando en el tema de investigación en el que voy a estar dedicado seguramente en investigación porque hacia ahí me orienté hoy obviamente yo miro mi tesis doctoral y de hecho no estoy trabajando en esa área ya eso fue hace unos 10 años pero la miro y sé que bueno tal vez hoy puedo decir que me faltaron muchos temas que cerraron me faltaron muchas cosas por incluir pero en su momento bueno estuve conforme con el material que revisé y eso es lo importante que nos sintamos bien que tengamos esa sensación de que ese análisis que estamos realizando aporta que desarrolla lo mejor que podamos desarrollar y que vamos a obtener pues un cuerpo teórico que ayude a otros que vienen más atrás en el camino y que puedan usarlo como referente bueno también en la presentación tienen las referencias bibliográficas completas de todo lo que aquí se presentó incluyendo un capítulo de libro sobre cómo redactar artículos científicos que es de mi autoría y con una colega y bueno básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes hoy la parte más importante que quiero en la que quiero enfocarme es bueno en sus preguntas en sus comentarios porque es lo que más ayuda también al desarrollo perfecto perfecto muy bien bueno si tenéis preguntas ¿te parece que abran el micro y hablen muy ladies? sí, sí, claro vale perfecto a ver si alguien tiene alguna pregunta podéis preguntar Alba hola muchas gracias por la charla ¿se me oye bien? sí vale pues muchas gracias por la charla y mira a mí me queda un poco de duda porque me han parecido muy interesantes algunas de las herramientas que han mostrado pero me quedaba un poco de duda sobre las tarjetas que han mostrado bueno era como para ir viendo sobre cada una de las variables que autores han hablado o que en qué artículos en qué lugar la última que han mostrado no me queda claro cómo plantear utilizarlo sí la última la vamos a vamos a compartir sí la última es más como solamente déjame a ver ¿ya está compartiendo? todavía no ahora sí ¿se ve? sí esta última es más como para enlistar autores es decir como ver por ejemplo si yo voy a hablar de medios televisivos bueno enlistar los autores pues colocar los nombres de los autores y así ir ubicándome pues cuántos autores tengo por cada uno de los temas o las subdivisiones o dimensiones que tiene cada uno de esos temas es básicamente esta es como más resumen pues porque las otras sí tienen más contenido pues yo voy a ir colocando pues cuál es el concepto de qué trata pero esta es como más enlistar los autores pues tener una lista de autores a la que yo puedo recurrir cada vez que voy a hacer algún análisis del tema ¿no? es lo que vale entonces por ejemplo aquí en variable si yo pusiera una variable si yo pusiera una variable y pondría al lado todos los autores que hablan de eso y luego abajo dimensión sería otra dimensión no sé me refiero que esa ficha puede servir para distintos conceptos o distintos niveles sí, sí, sí solo que en este caso pues yo los voy a descomponer pues por ejemplo si hablo de sistemas por decirte sistemas organizacionales yo coloco ahí en variables sistemas organizacionales y coloco los autores y luego como dimensiones dentro de los sistemas organizacionales por ejemplo puedo colocar no sé subsistemas según un autor por ejemplo dentro de esos sistemas y coloco ahí qué autores hicieron referencia a esos subsistemas ¿no? es lo que pudiera vale, vale gracias Alba había Juan que había levantado la mano también sí, hola ¿se me escucha? hola Juan hola, buenas muchas gracias por la charla mira, quería preguntarle sobre la base de datos donde podemos consultar para redactar el marco teórico entonces yo he consultado por este orden un poco guiándome por el rigor y la importancia en Web of Science luego en Scopus luego en Google Scholar y luego en ResearchGate entonces quería preguntar si crees que ha acertado esta selección y sobre todo el orden ¿no? o a cuál le darías más prioridad o bajo tu punto de vista cuál tiene más rigor y si incluiría alguna aparte de estas cuatro aunque ya he visto que en una de las diapositivas salían salían muchas más pero sobre todo eso si crees que ha adecuado estas cuatro bases de datos y cuál es la que más rigor tiene si mira Juan cuando cuando a mí me preguntan sobre sobre rigor de las de las bases de datos voy a cerrar aquí porque me veo muy 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 oscura ahora sí sobre el rigor de las bases del rigor del contenido digamos de las bases de datos yo diría que en cierta forma no está determinado por la base de datos porque podemos encontrar un documento bien riguroso en distintas bases de datos tanto de acceso abierto como la otra ¿no? sin embargo ese orden que tú has establecido pues me parece muy bien obviamente Scopus y Web of Science siempre van a la cabecera pues en el desarrollo de documentos y si tu universidad tiene acceso a documentos de estas bases de datos pues muy bien pues nosotros aquí en Latinoamérica generalmente no tenemos acceso y por eso las bases de datos que yo he presentado son las que mayormente tienen documentos en acceso abierto ¿no? pero me parece bien el orden que has establecido y si tienes acceso a esos documentos de pago dentro de tu universidad pues muy bien aprovechalos pues siempre vas a obtener una información digamos más precisa pero en cuanto al rigor pues créeme que vas a obtener documentos bien importantes tanto en Scopus como en Dialnet es decir va determinado más por el contenido de cada documento que por la base de datos per se ¿no? yo siempre digo si tienen acceso a estas bases de datos pagas pues aprovechenla porque no podemos desaprovecharlas pero igual pues el rigor del contenido pues ya va a ir más determinado cuando leas el artículo no es que lo que te quiero decir es que no es que porque sea de Scopus es el mejor artículo o no es porque sea de Dialnet es el peor por ponerte un caso porque es de acceso abierto sino que ya cuando tú lees el material pues vas a comenzar a descartar y a seleccionar como yo les decía cuál es el mejor contenido que te beneficia pues para la tesis vale muchas gracias Willey te voy a leer algunas preguntas que hay aquí en el chat ok Rodolfo pregunta ¿cómo decidir qué bases de datos usar? ¿se da alguna base de datos sobre las bases de datos? sí bueno hay áreas de conocimiento específicos que tienen base de datos digamos más especializadas y cada área pues cada tutor hará recomendaciones específicas al respecto pero en líneas generales las bases de datos que utilices siempre que los términos sean encontrados dentro de esa base de datos vas a encontrar información al respecto como les digo con temas específicos o temas relacionados y como les dije como les dije también a Juan pues si tienen acceso a las bases de datos pagas como Scopus o Web of Science para documentos digamos pagos pues obviamente van a obtener información más concreta ¿no? que si entran a una base de datos de acceso abierto pues a lo mejor el contenido es menor pero siempre pueden encontrarla en tu caso Juan José ¿la universidad recomienda alguna base de datos específica o es abierta? en nuestro caso se recomienda sobre todo el uso tanto de Scopus y de Web of Science porque se pagan y es para beneficio pues de los estudiantes exacto mira hay una pregunta de Ana que pone ¿cómo se llega a seleccionar los subsistemas del mapa conceptual? subsistemas o las subdimensiones digamos ¿no? porque hablamos de dimensiones o subdimensiones en ese caso bueno con la propia lectura que es lo que yo les aconsejo bueno cuando ustedes van leyendo sobre un tema van saliendo temas relacionados que pueden estar o no en la línea del desarrollo que ustedes tienen como yo les digo por ejemplo les mostré ese ejemplo de los medios del desarrollo de la investigación en medios ¿no? cuando la persona revisó la investigación o la teoría de medios obviamente estaba muy amplia pues tenía en todos los medios ¿no? y en todos los géneros entonces él determinó dentro de ese medio un conjunto estoy segura de subdimensiones en donde vio ficción comedia drama no sé diferentes géneros y él dijo bueno dentro de esta gran dimensión que tiene que ver con los medios pues yo me voy a ir por la subdimensión de ficción y ahí fue decantando la información ¿no? entonces ¿cómo voy a decantar la información cuando yo esté segura o cuando ya haya revisado mi teoría y diga qué compone mi teoría y si todo eso que la compone yo estoy interesada porque puedo no estarlo puedo estar interesado solo en una parte y así voy eligiendo el camino que me corresponde Vale luego hay una pregunta de la Lucía que dice quedan dos o tres preguntas ¿eh? dijiste que se podrían aprovechar referentes de blogs ¿qué tipo de blog? en el mundo académico parece que los blogs no son muy apreciados y se tiende a pensar que falta rigurosidad Sí fíjate que no solamente los blogs hace algunos años tampoco los videos eran apreciados es decir la situación está cambiando ¿no? porque no porque no tiene que ver con que el blog o el video sea malo tiene que ver con el contenido que hay en el blog o el video sabemos que existen innumerable cantidad de videos que no tienen nada de contenido pero sabemos que existen otros videos tenemos el ejemplo aquí con Yo sigo publicando todos estos videos pueden ser citados porque obviamente tienen un contenido muy importante Juan José nos puede hablar también de eso porque él tiene una vasta experiencia en YouTube entonces así como los videos antes eran desechados porque no se creían información valiosa estoy segura que los blogs depende del autor que desarrolla y cómo desarrolla la información pues dentro de poco serán también observados como información de gran valor Aprovechando lo que comentas hay canales de YouTube por ejemplo colombianos de matemáticas que los propios videos dentro de la universidad pasan un peer review aseguran de que el contenido matemático sea correcto incluso en YouTube Sí incluso ahora está la tendencia hacia las video revistas que no son escritos sino un video que también pasa por el peer review Exacto ¿Quién más? A ver espérate quedará por aquí Ah sí María creo que es María Valdiez o Valdiviez ¿Qué bases de datos son recomendables en ciencias de la salud? Hay una que es muy conocida que es Pudmed Y tenéis tanto acceso abierto como acceso de pago depende un poco del contenido de la universidad ¿Quién más? Quería preguntar a ver aquí Sonia Quería preguntar su opinión en relación con referenciación de literatura gris notas de prensa vídeos institucionales en un marco conceptual Es un poco lo que hemos estado comentando ¿no? Sí Depende del contenido al que estoy haciendo referencia ¿no? Porque obviamente si mi tesis trata sobre una revisión histórica de la prensa pues no puedo dejar de citar esta literatura gris estas notas de prensa porque son mi digamos mi fuerte dentro del contenido que quiero desarrollar ¿no? Cada tesis es distinta cada contenido por eso cuando cuando yo también les hablo editores de revistas yo les digo no podemos ser ser ciegos y decir no acepto este tipo de contenido porque no sabemos de qué trata el artículo particular y qué temas son los que trata como para poder cerrarlo a una posibilidad ¿no? A ver Anisabel pregunta ¿existe el número mínimo o máximo estándar de citaciones en un marco teórico? ¿Qué extensión es recomendable para un plan de investigación o publicación en revista? Sí pues depende de la revista y del ámbito además y del ámbito ¿no? porque por ejemplo veía en una reunión con editores que el editor decía no para revisiones sistemáticas para artículos de revisión mínimo 70 referencias por decirte y yo decía pero bueno es que no puedes colocar un número porque o sea depende del área de conocimiento pues yo tendré más o menos documentos entonces ahí ahí pecamos con el tema de poner esos límites yo creo que la investigación ahora debe estar mucho más abierta obviamente que no vamos a tener una tesis doctoral solo con 10 referencias eso es obvio que no va a suceder pero no podemos poner un límite porque caemos en el problema de que vamos solamente a llegar a ese límite y no vamos a llegar más allá por cumplir entonces debemos ser un poquito más abiertos ¿no? Fabio pregunta ¿hay algún gestor bibliográfico en particular que nos recomiende? la verdad es que yo no me he amañado no le he tomado el gusto a los gestores ¿cuál usas tú Juan José? yo uso Mendeley porque lo tenemos aquí de pago por ejemplo y nos funciona bastante bien en mi caso yo uso este sí es el que yo he visto que también este Daniel usa ¿no? Daniel ha hecho referencia a Mendeley pero yo no la verdad es que intenté usar alguno pero no me fue bien entonces por eso siempre les hago la acotación de que bueno siempre hay errores me pareció que me dio mucho más trabajo me pareció que estuve más complicada en mi proceso normal y dije bueno voy a seguir en mi proceso normal de hecho envío un artículo a una revista donde me pedían que fuera a través de un gestor y les dije bueno lamentablemente no uso gestor aquí les envío los datos si hace falta algún dato pues me informan ¿no? si yo también por ejemplo a veces uso fotero depende un poco de las fuentes porque es abierto entonces bueno depende es verdad que para un artículo igual un gestor no te hace falta porque contienes 20-30 referencias las controlas con la mano para una tesis quizás sí quién más a ver a ver sí a ver Eva pregunta yo tengo una duda sobre la elaboración del marco teórico para temas poco tratados si por ejemplo no encontramos un concepto o una metodología que enlace las teorías y las fuentes principales con nuestro tema podemos redefinir conceptos previos de estudios similares o utilizar metodologías de otras áreas de estudio y adecuarla a la mía pues las opciones son abiertas siempre que el tutor pues tenga la disposición de ayudarlos a desarrollar el tema ¿no? porque como bien sabemos pues a lo mejor hay muchos temas ya ampliamente tratados pues habrán otros que no se han desarrollado entonces siempre está la opción y pues mientras más novedoso sea el tema más digamos estemos aportando en el desarrollo de un concepto pues habrá muchas más opciones que va a ser más duro que va a ser más pesado digamos porque a lo mejor tenemos que justificar muchas más cosas pero bueno siempre hay la opción exacto una pregunta de Carla que dice a ver la mayoría de los artículos científicos están construidos por citas de otros trabajos cierto casi todo el marco teórico está redactado así mayormente a pesar de que el artículo es muy actual pero sus citas son antiguas por lo tanto se debe citar sí si es importante para tu artículo si no no tiene sentido o al hacer una idea nueva de todo esto se debe citar al autor del artículo que estoy leyendo hombre siempre el artículo que estás leyendo no al anterior sí yo les digo es que vean vean las referencias y traten de digamos de buscar la fuente principal al que hizo referencia ese autor por ejemplo si me queda alguna duda sobre el concepto pero si ya les queda claro con ese artículo pues se cita ese artículo no tienen necesariamente que irse al anterior a ver veo que quedan dos preguntas dice a ver Carlos es válido citar textos que están en formato Kindle ahora pasa que vienen algunos que no vienen con páginas numeradas sino con número de posición en la lectura siempre y cuando haga referencia a página o a párrafo no sea ningún problema y cuando el revisor tenga acceso sí yo creo que la adaptación de las normas APA ahora también hace referencia a eso que no necesariamente es un número de páginas sino que puede ser un código una referencia a un párrafo y así ubicarlo luego a ver queda Carlos dice a cuál de ellos le puedo dar mayor prioridad dentro de mi investigación artículos artículos de revisión congresos secciones de libros y patentes yo creo que le diría sobre todo artículos porque están han pasado una revisión y luego seguimos de congresos y quizás libros ya anteriormente Juan José te recuerdas hace algunos años pues todo era libros 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 era lo que prevalecía ahora pues mayormente pues lo que se pide son artículos porque pasan por el proceso de revisión son más actuales tienen mayor rigurosidad digamos de cierta forma hay libros que son arbitrados pero hay la mayoría que no lo son exacto luego a ver Gabriela pregunta ¿qué software sugiere para la creación de mapas mentales? pues podría ser mind map por ejemplo yo 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 generalmente hago mis mapas a manual es decir los hago en en hojas y luego bueno los trato de expresar pues ya en otro programa pero generalmente los tengo así una carpetica de cosas que uso ¿no? y la Alexander pregunta si de mi tesis yo publicaré tres artículos con variables dependientes diferentes que sube el chat y me pierdo ¿puedo utilizar el mismo marco teórico de la variable independiente de los tres artículos o necesariamente tengo que modificar un poco el marco teórico de la variable yo creo que lo tendría que cambiar ¿cómo? ¿cómo? repítemela de nuevo Juan un segundo un segundo sí, sí espero a ver si me veo más clara ajá ya volví si es que la dice si de mi tesis yo publicaré tres artículos con variables dependientes diferentes ¿puedo utilizar el mismo marco teórico de la variable independiente en los tres artículos o necesariamente tengo que modificar un poco el marco teórico de la variable independiente hombre en un artículo tendrías que darle contexto sí porque además yo creo que cuando habla de la variable independiente pero está usando tres variables que dependen de ellas también el marco teórico debe desarrollar esos conceptos ¿no? de los tres dependientes si no cambiarlo es incluirlo ¿no? en este caso tanto de la independiente como de las dependientes exacto vale pues esta ya la pregunta de Dora es como hacer una cita haciendo un autor citado textualmente en APA pero esto yo creo que si explicarlo por aquí es un poco complicado pero sería autor en abres paréntesis tal texto ya está si acaso si con la página pregunta en Telegram y la podemos contestar y que será más fácil ¿vale? y ya está a ver Liliana a ver un momentito Liliana pregunta la grabación si la grabación la dejaremos en el canal de Telegram luego estará disponible en Youtube y en la web de ellos sigo publicando Pilar sí Mindmap Mindmap es el software que he dicho pero ahí hay más Mindmap exacto ¿vale? y Bezave con esta pregunta acabamos pregunta si hay una diferencia entre marco teórico y revisión de la literatura pues yo creo que es colocarle un título distinto ¿no Juan José? porque porque en muchas universidades le colocan distintas connotaciones a cada una de las partes por ejemplo por ejemplo aquí en Venezuela en la universidad donde yo trabajo pues por ejemplo el marco teórico está compuesto de antecedentes y de bases teóricas antecedentes los nombran como tesis las tesis anteriores y bases teóricas como las teorías ¿no? pero si te pones a digamos a profundizar en el tema pues los antecedentes también se pueden utilizar en bases teóricas es decir estamos hablando de cosas iguales ¿no? entonces depende de la universidad como le coloque igual hay revistas que dicen las partes teóricas denominen la revisión de literatura y te obligan a ponerse ese título pero es lo mismo al final ¿no? pues se pone así y ya está no hay más vale y con el estado del arte o estado de la cuestión pues también creo más de lo mismo son nombres diferentes pero al final es exactamente lo mismo no sé si Daniel está por aquí ¿Vences? sí ¿Daniel está por aquí? en principio creo que no porque no podía acceder hasta hace un rato vale de acuerdo vale pues lo dejamos aquí ya bueno Juanjo quiero agradecerte a ti a la iniciativa de yo sigo publicando y sigo a la orden para cualquier cosa tendrán mi presentación yo te la pasaré para que la distribuyas perfecto sí y tendrán también bueno aunque la puedo pasar al telegram también es otra opción sí, sí incluso la puedo dejar allí mismo que tú estás dentro del canal sí ah lo puedo lo puedo montar aquí en el canal déjame ¿por dónde la puedo montar? me dices dónde en el canal mismo tú subes allí la publicación y ya está ok bueno ahorita ahorita verifico cómo se hace bueno y también quedo a la orden en esa presentación tendrán mis mis redes sociales de contacto cualquier duda cualquier comentario bueno agradecida siempre y gracias Juan José por la invitación y es bien el cambio de mi agradecimiento perfecto hasta pronto chao hasta luego adiós a todos